Creo que no lo voy a alquilar. Me encantan las vistas. Sí, hay que reconocer que son preciosas. ¿Pero cuánto tiempo llevo yo sin dormir? Uy, un montón de horas. Tienes un cutis fenomenal. ¿Sabes? He tenido un sueño. ¿Agradable? No sé, yo creo que sí. Cuando entré por esa puerta, era virgen y tengo la impresión de que ya no lo soy. No me digas que uno de esos sinvergüenzas se ha metido contigo. Se ha sido del sueño, soñando. Y ahora que me lo dices, tú sabes que se te ha quitado de la cara la típica dureza esa de las vírgenes. Porque las vírgenes son muy antipálicas. Igual que en un escenario finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. He estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación. Destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras. Recuerdo tu simulacro. Teatro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación. Destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras. Recuerdo... ... ... ...